Un vehículo que aparentemente impactó contra un transmetro. Aquí tenemos ya la información, tenemos todos estos detalles. Esto ocurrió en la zona 1, estamos hablando que se registró en la séptima avenida y 18 calle esquina, en donde este vehículo que usted ve en sus pantallas en estos momentos colisionó con el transmetro. El vehículo quedó destrozado, el transmetro también de esta forma. Esto es una esquina, aquí tenemos las imágenes, tenemos el video, es la unidad 221 la que fue colisionada por este automotor. Ya pues la Policía Municipal de Tránsito se ha hecho presente, también la Policía Nacional Civil, los bomberos voluntarios. Aquí usted tiene las imágenes, los vecinos que fueron a apoyar, tomando en cuenta el fuerte impacto contra esta unidad del transmetro que fue colisionada. ya se está dando la asistencia para ver si las personas no sufrieron algún tipo de crisis nerviosa por lo que se registró en la zona 1 capitalina. Vamos a escuchar, ver parte de lo que ocurrió en este lugar. con la Policía Nacional de Tránsito acá está la Paseo, la Paseo de Tránsito, la Paseo de Tránsito, la Paseo de Tránsito. ¡Gracias! Lesiones en algunos pasajeros, pero no se sabe si son de gravedad, no se sabe si hubo necesidad de trasladarlos a un centro asistencial hasta el momento, porque falta que los bomberos, los cuerpos de socorro, bomberos municipales y bomberos voluntarios que llegaron a este lugar pasen y trasladen el informe. Más adelante les estaremos nosotros dando a conocer más información y detalles acerca de este accidente de tránsito registrado en la zona 1 capital.